Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un postre de piña colada, con aquel sabor intenso a piña y a coco que te va a fascinar, con solo 4 ingredientes y no vamos a cocinar nada. Tú vas a ver que después que veas este video y aprendas a preparar este postre no vas a querer hacer ningún otro porque es tan divino, tan delicioso y tan fácil de hacer que te va a encantar a ti y a toda la familia. Yo les voy a dejar acá abajo del video en la descripción la receta completa para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Te va a fascinar, ya verás. Necesitamos una licuadora porque vamos a preparar todo en la licuadora. En el vaso de la licuadora vamos a colocar 300 mililitros de agua o de almíbar de piña hirviendo. Eso es igual a una taza que son 250 mililitros más 4 cucharadas. Eso hace los 300 mililitros. Si ustedes van a utilizar una lata de piña, entonces retiran el almíbar y utilizan ese almíbar. Que es lo que yo estoy haciendo. Si no les alcanza, lo completan con agua hirviendo siempre. Si van a utilizar piña fresca, la fruta normal, entonces utilicen agua normal. No hay problema. 300 mililitros. Hirviendo. Vamos a agregar 2 bolsas de gelatina de piña. No interesa la marca, la que ustedes tengan a mano. Cada bolsita pesa aproximadamente 85 gramos. O 80 gramos. Serán 160 a 170 gramos de gelatina de piña. Vamos a colocarla acá adentro. Ya saben que la gelatina es dulce, trae azúcar. Más adelante le vamos a agregar también piña, que también es dulce. Por eso no le vamos a agregar azúcar a este postre. Y ahora vamos a licuar esto muy bien, para disolver bien la gelatina. Vamos a licuar más o menos un minuto, para que la gelatina se disuelva totalmente. Ya tenemos la gelatina totalmente disuelta. Entonces ahora voy a agregarle 400 mililitros de crema de leche para batir, para hacer chantilly. Yo las compro así en paqueticos como estos, de 200 mililitros. Entonces voy a agregar 2 paquetitos. No interesa la marca, ustedes compren la marca que encuentren. Yo agarré la piña y la corté así en trocitos pequeñitos. La piña que yo compré en la lata, así en almíbar. Utilicé la almíbar y corté la piña en trocitos. Tengo acá unos 350 gramos de piña, más o menos. Entonces yo voy a agregar la mitad acá en la licuadora. Voy a agregarlo a ojo por ciento, más o menos. Y voy a dejar esta para ponerle por encima, después que ya la hayamos puesto en el molde. Y voy a agregarle coco fresco rallado. Son 150 gramos que tengo aquí. Es igual a 15 cucharadas. Si ustedes quieren usar coco seco rallado, que también lo pueden hacer. Los 150 gramos serán más cucharadas. Porque el coco seco es más liviano. Está seco. Ya saben que el coco fresco está húmedo y pesa más. Voy a agregarle acá a la mezcla, la mitad o un poco más de este coco que tengo aquí. Y el resto lo guardo para la decoración final del postre. Y voy a dejar este para ponerle por encima. Al final vamos a reservarlo. Y ahora vamos a licuar esto muy bien. Voy a licuar aproximadamente unos dos minutos para que la piña y el coco se disuelvan muy bien y creen una mezcla bien homogénea. ¿Ok? Está lista. Vamos a colocarla en el molde. Yo tengo este molde de vidrio cuadrado. Este mide 21 por 21. Yo sé que lleva un litro y medio que es más o menos lo que yo tengo acá en este vaso de esta licuadora. Ustedes pueden usar el molde que tengan a mano. Puede ser redondo, puede ser rectangular, ovalado. Y es preferible que sea de vidrio. Porque como es un postre que se va a quedar en el molde, queda más bonito así que sea de vidrio para presentarlo así en su moldecito de vidrio, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen de vidrio, pueden utilizar el molde que tengan a mano. Vamos a colocar nuestra mezcla en el molde. Ahora yo voy a llevar este postre a la nevera una hora porque yo necesito que él comience a cuajar para después yo ponerle por encima sus trocitos de piña y su coco rallado para darle la decoración bonita al postre. Si yo lo pongo aquí ahorita, se va a ir al fondo y no es la idea, ¿verdad? Ya saben, una hora en la nevera y después regresamos para terminarlo. Aquí vengo yo con mi postre de piña colada que lo tuve una hora en la nevera. Está ya cuajadito, pero todavía por dentro está bien blando y necesita mucho más tiempo en la nevera. Pero en este momento vamos a decorarlo. Como yo tengo acá una ruedita de piña, yo se la voy a poner acá al centro. Están viendo que todavía está muy blandita. Vamos a hacerle así porque se pega. Y ahora voy a ponerle la piña cortadita que había reservado. La voy a poner así con las manos para que podamos distribuirla mejor. No es necesario ponerla toda, ustedes ponen la cantidad que ustedes quieran. Y la afinco así un poquito para que se hunda. Pero ella no se va a ir al fondo, va a quedar allí. Va a quedar pegadita y es lo que yo quiero. Creo que es suficiente, ¿verdad? Está bonita así. Y ahora voy a ponerle coco rallado. Por acá, por encima, así, así. Voy a ponerle acá en el centro. Suficiente de coco, ¿verdad? Y ahora sí tenemos nuestro postre listo para llevarlo a la nevera. Vamos a llevarlo a la nevera dos horas. Es el tiempo suficiente y después está listo para saborearlo. Pero si ustedes quieren, pueden dejarlo el tiempo que quieran. Pueden hacerlo en la noche y dejarlo hasta el día siguiente. Yo lo voy a llevar dos horas y después regresamos para probarlo. Y acá tengo mi postre de piña colada. Lo tuve dos horas en la nevera y está perfecto. Ahora lo único que falta es cortarlo para ver cómo nos quedó. Y aquí lo tenemos listo para saborearlo. Les va a encantar, se los garantizo. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestro postre de piña colada. No necesitamos cocinar nada, con solo cuatro ingredientes. Y claro, yo ahora tengo que probar un pedacito. Miren esta delicia. Miren esta. ¿Cómo puede estar esto? Tiene que estar delicioso. Vamos a probarlo y ya les digo. Miren qué delicioso. Sin palabras. Miren. Miren. Lleno de piña y lleno de coco. Con ese sabor increíble. Ya lo saben. A prepararlo. Les va a encantar. Y ya que están viendo este video. Dejenme un like. Suscríbanse al canal. Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y muchas gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y preparen este postre de piña colada. Porque es lo máximo. Les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.